Aprovechando que estamos cerca de la daga voy a empezar a ver por acá dónde poner trampitas tenemos que estar atentos a ver si se aparecen por el mapa Acá vamos a llegar a la trampa Se acabo llenando por acá mientras tanto hasta que se equivoque alguien metan ruido o alguna cosa así y las vamos a ver Después de esto nos vamos a ir a investigar un poco a ver si los pillamos Porque parece que saben jugar, no están haciendo ningún rollo todavía Ya nos vamos a ir un poco más al centro así que vamos a ir hacia allá al lado contrario donde estamos al sur Y en el camino vamos a ir recolectando más energía infernal Vamos a ver, si estamos cerca recuerden que lo podemos ver A una distancia igual considerable Sin embargo el mapa es bastante grande así que eso no está un poquito de problema pero nada muy grave la verdad Ya estamos justo en el centro y no vemos a nadie, no han recolectado ningún mapa todavía, ninguna parte Vamos a seguir recolectando, vamos a empezar a poner trampas por acá que estaba bastante al medio así que Nos puede permitir alentar a los jugadores así que pasan por acá Recordemos, ahí encontraron un mapa No, que estos deben estar en el grupo de política Linda ahí tirándome en shape Portal básico por si nos pillamos con ellos Me tenga que estar hacia acá Vamos a ver, si me tenga que estar hacia acá Voy a ir gastando por el camino en todo caso esto, siempre hay que estar poniendo trampas Por el trampas de la experiencia, ahí están, yo sabía que los iba a encontrar Ok, andan todos por acá Ahora recolectemos un poquito más y nos vamos directo a donde están ellos Están peleando contra alguien, veo a dos nomás parece Vamos a ver si podemos Pillar lo mal parado Si, muy bien Lo pillamos súper mal para ver Muy bien Lo van a revivir pero no importa Hicimos un poco de tiempo La idea es hacer tiempo por ahora Vamos a ponerlo acá Si no se gila rápido lo podemos botar de nuevo De hecho necesitamos que se queden ahí Muy bien Ya, que siguen gastando tiempo Hay dos acá No tengo idea de dónde están los otros Aquí deben estar buscando una parte del mapa Está medio complicado eso porque no sabemos en qué parte están realmente Vamos a seguir subiendo Portal básico nivel 2 La idea es llegar al portal básico lo antes posible Ya que tengo una build que está enfocada solamente en las unidades básicas Que son las que más se ocupan al principio Y es la única forma de ser un poco más activo con el negromante Subimos de nivel Un portal de elite Solamente por cantidad Así podemos poner un portal básico y elite al mismo tiempo Lo que igual son Tiene buen ojo, ¿eh? Puede ver los Los portales Sabe que estoy alrededor Vamos a poner algo acá Algo acá también Ya, ahí se va a agarrar uno Muy bien Tienen un solo ¿Dónde están los otros? Acá están Estos son Sí Lo fueron a buscar, parece Sí Pongamos uno acá Para portal Estamos haciendo tiempo nomás Así que Está todo bien Está todo en orden Tienen una sola parte del mapa Y yo ya estoy en nivel 7 Están bastante apretados Hay que decirlo Ahí pillamos al otro Vamos a seguir cubriendo acá Idealmente estarían una cantidad de energía suficiente Por si se suben al auto Tomamos el auto Y lo manejamos lejos Pero Ok, subimos de nivel Empezamos a subir posesión Que esa es la otra parte De la build Nos va a servir más Para endgame eso Sin embargo Si vemos a alguien Que está con un arma Relativamente buena Todavía se puede hacer ahora Vean Acá Se va a cruzar aquí Ponemos esta rampa acá Tomamos posesión de él Lo pillamos Sobre mal parado Así que Hay que aprovechar Muy bien A ver si lo pillamos a todos Portal básico Otro más Están todos con miedo Vamos a poner otro Trampo acá Tenemos que seguir con la presión Eso es todo lo que tenemos que hacer ahora Recordemos Como dije en el primero video Esto es una maratón Para el demonio Están todos con miedo Es positivo Porque podría tomar a alguien Vamos a dejar eso ahí Hay alguien que está recalentando los mapas No tengo idea quién es En eso estamos Estamos intentando Estamos intentando Tenemos el jefe ya Estamos a nivel 10 Y tienen dos partes del mapa Estamos súper bien Súper bien parados Están todos súper repartidos Así que lo que vamos a hacer Vamos a ver si puedo matar a uno A uno que esté solo Necesito a alguien Que esté solo y mal ¿Quién está ocupando un auto? Veo tres Ok Hay uno que está buscando Las partes del mapa Capaz que estén en party Ahora que lo pienso Hay una persona sola acá Vamos a ver si nos podemos aprovechar de eso Acá está sola Sí, está sola We've been waiting for you No, como se escapó Qué mal No tengo idea como Pero se escapa Ok Vamos a seguir creando trampas por acá Seguimos cubriendo todo alrededor Ok Va a tomar el auto y se va a ir Probablemente Va a encontrar el mapa Portal básico nivel 5 Ok, sacamos un esqueleto más Eso es positivo Tenemos el jefe Vamos a ver si podemos Poner otra trampa acá Se va a tener que comer más trampas Y parece que no tiene más cosas para healarse O sea, por la positivo Ya, ahí está la otra trampa Vienen todas las cosas Necesito más energía infernal Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Porque pueden ir hacia la daga inmediatamente HP tiene al menos ella Va a tener miedo de pasar por acá Pasó por ahí alone Está buscando más cosas ¡Vamos! ¿Cómo me mataron los esqueletos? ¿Cómo me los mataron tan rápido? Eso fue súper flip. Muy bien, seguimos ganando experiencia, seguimos alentándolo. Como dije antes, esto es una maratón para el demonio. Y sobre todo si es que eres el negromante. Muy bien, posesión o energía infernal. ¿Portal de elite puede ser? Vamos a tener que subir energía infernal para tener un poquito más de ganancia. Recordemos que ellos me pueden escuchar si es que estoy cerca. Se sienten gruñidos alrededor y cosas así. ¡Vamos! 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 nos vamos seguimos alentando de hecho podemos tirar un poder hacia allá a ver si nos podemos pillar a los dos ya tenemos subimos más posesión el próximo va a ser energía infernal dan movimiento el auto ya se dan movimiento se dirigen no sé si hacia la daga nos vamos a tener que adaptar un poquito ahí no sé si van hacia la daga o hacia el libro a la daga ok nos vamos a la dan entonces recordemos que cuando estamos en el círculo azul tenemos energía constantemente cuando empiezan el evento ya están llegando van a empezar el evento cuando apenas empiezan el evento nos vamos a tirar con todo reclutemos en lo que estamos acá también funciona este Ash es súper duro así que no sé si lo podemos matar si lo logramos sacar vamos a tener que healer nos parece ya ok cayó uno mataron a mi esqueleto parece pero están bastante mal parado si matamos a Ash va a ser súper bueno vamos a subir posesión y jefe a ver si podemos poseer a alguien más es que leo con platoyate? sí parece que sí ok invocamos más cosas portal de leo los humanos han tomado la daga repito los humanos han tomado la daga vamos al tiro al libro oh estamos como a un kilómetro estamos terriblemente lejos estamos súper súper lejos ellos están más cerca que ellos vamos a apretar turbo y tomar todas las energías que están en el camino eh posesión al máximo vamos a empezar a llenar entonces de trampa por acá dejamos eso ahí dejamos eso ahí nos recuperamos con esto la 1 de vuelta acá necesitamos una posición más o menos ruda ya que estaba con Invencible ahí murió ya, seguimos presionando energía infernal, mucha energía infernal van a tener que empezar de nuevo el evento lo cual es positivo, de hecho ponemos ahí, ya que se van a morir por acá van a empezar de nuevo, se van a preparar y nosotros también, de hecho muy bien bajamos a otro, lo pillamos mal parado vamos por ella tiene que ir a revivir ahora, así que podría ir a presionar la revivir en ella, ok ahora los oscuros están en riesgo, tú eres nuestra única esperanza vamos a ver si está cerrando ya esto, no? van a tener que tomar el auto de todas formas, nosotros estamos súper cerca así que podemos preparar todas las cosas alrededor hay un cazador ahí que pega mucho con Headshot, yo creo que a ella tendríamos que posesionarla quizás creo que esa va a ser nuestra opción, alrededor de los antiguos no hay muchas cosas donde poner, sin embargo los antiguos también atacan así que eso no va a dar un plus mientras no sean muy organizados para intentar eliminarlo, canalizar las energías la necesito acá vienen para acá ya de hecho podría ir a buscarlos para presionar un poco más, que sigan gastando ítems la idea es que sigan gastando la mayor cantidad de ítems hasta que no les quede nada para hilear ni cosas así ok, vienen en auto ahí, vienen directamente si puedo lograr que se bajen por acá también esa vendría a ser un plus puedo llenar por acá no, se fueron por el camino largo ok ya vienen por ahí, ah no, creo que sí lo podemos hacer podemos seguir presionando y acá está la mayor cantidad de armamento cosas para hilearse ahí vienen vamos a ver si los podemos parar por acá en seco de hecho se separaron se separaron ahora quedó hay uno que sigue en auto que de hecho viene para acá ese Ash ese es el Ash de Ash vs. Seville que es el de la serie ese es el líder, es súper duro y ya está con miedo vamos a ver si ponemos algo ahí le fallamos ya están todos con miedo pusimos más trampa que gasten más cosas listo listo ahí gastó cuando sale eso pierden automáticamente por daño al menos uy, están por acá un escudo hay alguien que va para allá de hecho ya, vamos a hacer algo si es que alcanzo a sacar suficiente cantidad de energía porque viene la zona para acá viene la zona sí, viene la zona vamos a ver la metimos a la zona vamos a ver si se puede salir o se muere alcanzó a salir a veces resulta y sale entretenido ya, ya están allá en la zona sí ya muy bien llegamos acá uno menos otro menos otro menos todo ya se puede energía energía infernal listo estuvo complicado estos cabros eran buenos finalmente ganó la verdad ganamos estuvo complicado igual eran bastante buenos antes de empezar a dar una build quisiera así probar más cosas y obviamente subir el negromante a un nivel más alto porque está bastante bajito todavía si les gusta este nuevo contenido comenten pongan like suscríbanse y va a venir más todavía porque el juego está muy bueno está bien optimizado en verdad no le encuentro muchos contra uno que otro pero que son cosas que se pueden arreglar al corto plazo y fácilmente yo soy Colgo jueguen reaccionen manténganse a plan normales abuelo abeo mouths chau chau amén chau 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 Gracias por ver el video.